Hoy, en la historia secreta de Chile, ¿quién era realmente Gabriela Mistral? ¿La escritora de rondas infantiles o la mujer de fuertes convicciones? Yo miro la figura de Gabriela Mistral de los libros que hablábamos de Buenita, que le hablaba a los niños y los piececitos fríos, y es nada que ver a lo que era Gabriela Mistral realmente, que era una rupturista y una rebelde y una peleadora. Política rebelde, luchadora social, irreverente y progresista, que la historia oficial ha ocultado. ¿De qué estaba preocupada Gabriela Mistral cuando era una adolescente? En ese periodo ella estaba preocupada en los temas de género, o sea, ella se sentía discriminada. Buscaba una igualdad a través de la educación. Ella fue indigenista, se adelantó en la reforma agraria. Por supuesto. Ella veía a una mujer sometida, ella se rebeló y decía, bueno, el matrimonio no es la salida de las mujeres. La opción es ser una mujer instruida porque te permite volar. También conoceremos el castigo arbitrario y abusivo a que eran sometidas las mujeres en la vergonzosa casa de recogidas en el Chile colonial del siglo XVIII. La mujer era definida jurídicamente como miserable. Se asumía que la mujer no era un sujeto racional como lo era el hombre. En este lugar se podían encontrar prostitutas, asesinas, mujeres infieles. ¿Habían castigos? Sí. ¿En qué consistía un castigo? Un castigo a sotes. La casa tenía dos grandes fines. Que el edificio mismo asustara a las mujeres del resto de la ciudad, al mismo tiempo que castigar y transformar a las que ya eran pecadoras. Era una cárcel. Es totalmente una cárcel. En nuestro país, militarista, clave. Y por supuesto, muy machista, es curiosamente la figura de una mujer, Gabriela Mistral, la que está entre los nombres más conocidos de nuestra historia. Pero esta imagen que la conocemos desde que vamos a Parvularia en nuestros primeros años de educación, tiene una dimensión extraña. Es la abuelita de las rondas infantiles. Y nada más. Hay toda una enorme dimensión política, social, medioambiental, emocional, que ha permanecido oculta, que ha sido tergiversada o muchas veces derechamente secreta. Gabriela Mistral es un universo incomparable. Es una mujer que no por nada fue considerada uno de los grandes intelectuales latinoamericanos en su tiempo. Y que para los chilenos ha permanecido unidimensional por muchos años, quizá demasiado. Hoy en Historia Secreta de Chile, lo que buscamos es descubrir a esta mujer maravillosa. Abrir ese maravilloso abanico de posibilidades que ella ha mantenido en su interior. En cartas, en esquelas, en declaraciones y manifiestos. Gabriela Mistral es mucho más que piececitos de niño. Gabriela Mistral es mucho más que la abuelita de las rondas infantiles. Y hoy, acá, vamos a intentar descubrirlo. Las mujeres formamos un hemisferio humano. Sin embargo, toda ley, todo movimiento de libertad o de cultura, nos ha dejado por largo tiempo a la sombra. Gabriela Mistral. Era 1906 y Lucila Godoy Alcayaga, con apenas 17 años, ya llevaba tres años escribiendo en diversos periódicos de la zona su pensamiento adelantado, agudo y controvertido. Una adolescente, una cabra chica, atreviéndose a decirle a la conservadora sociedad de la época lo equivocados que estaban. Gabriela Mistral fue una activista política frontal, desde siempre, militante y combativa. Fue una mujer feminista, intelectual y, por sobre todo, muy rebelde. Estamos entrando al precioso, precioso museo Gabriela Mistral, acá en Vicuña. Y vamos a hablar con Oscar. Oye, qué maravilla esto, ¿eh? A la Gabriela Mistral se nos la presenta como la anciana de las rondas infantiles, de los niños. ¿Cuál crees tú que es la dimensión de ella que más rompe con esta imagen? Yo creo que en sus escritos políticos, en Magisterio y Niño, en esos libros se resume la otra, Gabriela, que tiene este adelanto intelectual a lo que vino después en el mundo. Buscaba una igualdad a través de la educación. Ella fue indigenista, se adelantó a la reforma agraria. Por supuesto. Lucila Godoy tuvo una niñez difícil. A los tres años, fue abandonada por su padre. De familia pobre, en un pueblo pequeño, entre cerros muy al interior de La Serena, fue educada por su madre, Petronila, y su hermana Emelina, quien le enseñó a leer y a formarse como maestra de escuela. Gabriela Mistral es un personaje casi mitológico. Así que ahora vamos a conocer a alguien que la conoció personalmente. Es emocionante. Vamos. Nosotros conocimos a Gabriela Mistral, media dura, tiesa, que apenas hablaba. ¿Cómo era ella realmente? Personalmente, Gabriela Mistral era una persona que transmitía una espiritualidad muy grande por intermedio de su mirada. Tenía los ojos verdes apartados y muy triste. Y ella tuvo que tomar esa carátula para poderse defender y ser quien quería ser ella. Pero en esos años existía mucho el machismo, muy rudo. Entonces ella, para poder ser y seguir sus pasos hacia adelante, tuvo que ponerse esa máscara y ser como dura. Cuéntame un poquito qué tenemos acá. Aquí, bueno, la camita blanca, como usted puede ver, es la de Gabriela. Chiquitita. Y las otras dos es de su madre y su media hermana. Ya. Porque ya el papá no vivía con ellas acá. Y era grande, ¿no? Un metro noventa. ¡Guau! Un metro noventa. Por eso la una medía dos metros. Hoy día vamos a tener el honor de entrevistarnos con don Pedro Pablo Seger, que es el director de nuestra Biblioteca Nacional. La persona que más sabe de Gabriela Mistral en Chile. ¿Usted mencionaba alguna vez que Gabriela Mistral era una mujer de tres siglos? Claro, es decir, Mistral nace en el siglo XIX, se instala y se posiciona en su escritura en el siglo XX y se actualiza en el siglo XXI y sigue vigente en el XXI. ¿De qué estaba preocupada Gabriela Mistral cuando era una adolescente? En ese periodo ella estaba preocupada en los temas de género. O sea, ella se sentía discriminada, sentía que su condición de mujer, su condición de niña, de adolescente, le complicaba la vida. O sea, ella empieza a escribir muy tempranamente. O sea, de hecho, los primeros escritos los escribieron a los 10, 12 años. Pero oficialmente en la prensa de la región, a los 14 años, 15 años, en la Serena y en el Valle delqui. También después publica en Ovalle y en otros lados más también de la Cuarta Región. María Teresa Orellana es profesora de Estado en Historia y directora del Museo de la Educación Gabriela Mistral. Con ella conversamos cómo la poeta luchó desde niña contra el desprecio y el maltrato a la mujer y combatió el abuso en todas sus formas. Ella estaba sumamente consciente de lo que ella reflejaba, pero no era una persona que se dejara, digamos, pasar a llevar. Ella fue una persona que sufrió de bullying en el colegio, ¿cierto? Fue agredida físicamente, fue perseguida por unas profesoras. O sea, ella tuvo una vida muy difícil en la escuela. Uno podría pensar que una persona como ella hubiera querido arrancar para siempre ese espacio. Pero ella escogió lo otro. Ella escogió tratar de mejorar ese espacio. Soy Isabel Plant, soy feminista, soy autora de Mujeres Bacanas y también soy periodista. Yo miro la figura de Gabriela Mistral de los libros que hablábamos de, no sé, Buenita, que le hablaba a los niños y los quisecitos fríos. Y es nada que ver a lo que era Gabriela Mistral realmente, que era una rupturista y una rebelde y una peleadora. Y siento que las generaciones nuevas no tienen tanto susto a pelear o no tienen tanto castigo social por atreverse a pelear, que eso es lo que se ha ido avanzando. Y que ponte tú alguien como Gabriela Mistral en la época que vivió, nunca se le dejó mucho, incluso ahora, como que se trata de dictaminar si era lesbiana o no era lesbiana, si es que era profesora o era política. Siempre se trata de encasillar totalmente. Y ella no se podía encasillar. Hoy en día las jóvenes no tienen esa presión y la están ocupando, están ocupando ese espacio. Tú sabes que ella tuvo una carrera docente un poco accidentada, porque ella empieza a los 14 años, digamos, trabajando básicamente por un asunto económico, dedicándose a la docencia, pero sin tener un título. Bueno, o sea, la gran profesora de nuestra historia, la profesora por la entonomasia de nuestra historia, no tenía título. No tenía título, tenía vocación. Y ella trabaja así desde los 14 años hasta los 17, cuando ella postula a la Escuela Normal de la Serena. Y algo pasa. Y algo pasa, claro. Pasa que el asesor espiritual de la escuela recomienda que no se le admita, porque sus lecturas eran un poco subversivas para la época. El término fue y pagana. Claro, socialista y pagana. En este texto que ustedes ven aquí, aquí está su particular motivación con respecto a proteger los derechos de la mujer. La mujer instruida deja de ser esa fanática ridícula que no atrae a ella, sino la burla, porque no deja de ser esa esposa monótona que para mantener el amor conyugal no cuenta más que con su belleza física y acaba por llenar de fastidio esa vida en la que la contemplación acaba. Instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla. Es arrancar a la degradación muchas de sus víctimas. Es preciso que la mujer deje de ser la mendiga de protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad con uno de los repugnantes matrimonios modernos o su virtud con la venta indigna de su honra, es decir, independencia. Ella veía a una mujer sometida. Ella se reveló y decía, bueno, el matrimonio no es la salida de las mujeres. La opción es ser una mujer instruida porque te permite volar, te permite tener independencia, tener vida propia. Esa es la posibilidad de elegir. Exactamente. Y el llamado es ese. Jaime Quesada, poeta, lector de la literatura chilena, en especial la obra y vida de nuestra Gabriela Mistral. Lo que está ocurriendo con todo este fervor feminista hoy día, nuestra Mistral ya lo vio hace años, años, y están ahí en sus escritos, en su prosa, también notados. Ella se identificaba como la representante de las mujeres, de ahí que hablaba mucho la palabra mujerío, que aparentemente pareciera un término que ella acuña, ¿no? Pareciera un término peyorativo, pero al revés, es un tema que eleva la voz de nuestras mujeres. Gabriela Mistral, hablando a principios del siglo XX, de salirse del deber ser, que básicamente era la espera doméstica, era una precursora total. Piensa que Gabriela Mistral ganó el Nobel antes de que la mujer pudiera votar por un presidente en Chile. O sea, así adelantada era y reconocía fuera. Transportándolo ahora, la discusión quizás no es la del deber ser, aunque igual todavía se imponen muchos cánones de qué es lo que tiene que ser una mujer, de lo contenta que tiene que estar, lo linda que debe ser, estético, psicológico, laboral, y que la nueva generación con el nuevo feminismo están como rompiendo completamente con eso. Dicen, yo no tengo por qué ser nada de lo que tú me estás imponiendo. ¿Cierto ese mito que circula que andaba con un frasquito de tierra del vallo, no? Una bolsa con tierra. ¿Una bolsa con tierra? Una bolsa con tierra. ¿Es cierto? Sí, pues lo tenemos por acá. Mira, pero qué ternura, viejo, Dios. Ahí andaba con esta bolsa con tierra en la cartera. O sea, una persona de cosas tangibles. O sea, a ver, por decirte algo, ella a lo mejor podía haber estado en Europa, pero no dejaba de tomar mate. Bueno, yo quiero mostrarle aquí una paginita que para mí es muy emocionalmente muy importante. Es una hoja de cuaderno escolar manuscrita por Gabriela Mistral. En los años que ella vivió en Los Andes, 1914, el año mismo de los sonetos de la muerte. Y aquí se revela muy bien, en este manuscrito, el uso del lápiz de grafito que tenía ella siempre, porque nunca usaba casi las pisceras de tinta, porque el brillo de la tinta le molestaba a los ojos. Y lo importante, además, de esta paginita, es que nos revela cómo nuestra Mistral era rigurosa, exigente con lo que estaba escribiendo. Tacha, borra, marca otra vez, ¿no es cierto?, en este breve texto. Aquí está la tabla, cuando ella dice que a ella no le servía el escritorio, que a ella le servía escribir sobre sus rodillas. Mira, por Dios. Hay una teoría que entre varios acá, no sé, como de la región se ha enarbolado, acerca de que son como casi mecanismos de regresión al Valle de Elqui, ya una juventud y niñez en Montegrande, en mi cuña, acá, esto de la tabla para escribir a mano, alzada, la poesía, el mate que siempre estaba en todos lados, la bolsa de guerra. ¿Mantener el vínculo? Claro. No me quieren en Chile, decía Gabriela con amargura por esos años. Era 1940, y por más que ya había sido traducida al inglés, al francés, italiano, alemán y sueco, y ser considerada una de las intelectuales más importantes de Latinoamérica, en Chile simplemente la ignoran. Demasiado revoltosa, demasiado panqueta, demasiado puntuda para ser mujer. Los tres primeros libros de Gabriela Mistral son publicados en el extranjero. Desolación a Estados Unidos, Ternura en España, pero esta es una edición chilena, la primera edición chilena. Tala, que es un libro, diríamos, muy importante en la literatura de nuestro país y de Iberoamérica, diríamos, incluso, pero también se publica fuera de Chile, en Buenos Aires. ¿Por qué no había interés de nuestras editoriales de la época? Porque era una mujer, en una época en que nuestras mujeres estaban prácticamente marginadas casi de la vida social, cultural, literaria, entonces no estaba en las páginas de las antologías de la época. La ignoraban prácticamente, por eso quizás ella no quería venir tampoco a Chile. En 1922 es nuevamente un país extranjero quien la reconoce, no Chile. El gobierno mexicano la solicita para encabezar la gran reforma educacional que la Revolución Mexicana quiere llevar adelante. En Chile se incomodan. ¿Por qué querrían a esta mujer tan revoltosa? Pero durante dos años, Gabriela viaja en auto, en tren, en avioneta, cruza México en mula, recorriendo pueblo tras pueblo para realizar su proyecto educacional, levantando la admiración y el enorme respeto de todo México, que al final del proceso la invitan sorpresivamente a Veracruz. Ahí, Gabriela descubre que han levantado una estatua en su honor. Hoy, México está lleno de escuelas Gabriela Mistral y la recuerdan aún hoy con profundo agradecimiento. Cuando Gabriela Mistral llega a México en el año 22, el propio Vasconcelo, ¿no es cierto?, designa a una maestra llamada Palma Guillén para que acompañe a Gabriela. Y Palma Guillén fue una gran colaboradora y una gran amiga, muy leal, muy fiel, al extremo de que el libro más importante de Gabriela Mistral, que recién también veíamos, Tala, que fue escribiéndose durante muchos años, está dedicado a Palma Guillén y en ella a la piedad de la mujer mexicana, dicen, ¿no? Alrededor de 1925 llega a su vida el pequeño niño Juan Miguel Godoy. Gabriela se incomoda dando explicaciones confusas. Lo presenta primero como hijo de su medio hermano, luego como el hijo de un primo, finalmente como el hijo de una amiga. En un tiempo en que ser madre soltera era la peor mancha, esta situación despertó todas las sospechas de la sociedad. Gabriela lo llamaba su yin-yin, que significa fiel en hindú. Un niño, una luz que iluminó su vida como un sol de ternura y amor sin límites. Cuando yin-yin llega a la vida de Gabriela estaba con Palma. Por una decisión legal, las dos fueron las tutores. Por lo tanto, tuvo dos madres, por decirse, claro. Y yin-yin tenía mucho respeto por Palma y era la única que lo retaba. Lo retaba por carta, le decía, cuida a tu mamita, no la retes. He sabido que has sido brosero con ella. Entonces, claro, obviamente, a este chico se revelaba. La relación fue bastante compleja en ese periodo. Estamos hablando del año 42, fin y comienzo del 43. Tú tienes un dato irrefutable sobre este misterio en torno a yin-yin. Claro, están todos los documentos de adopción, está todo, porque claro, se especuló durante muchos años sobre la maternidad de Gabriela. Están todos los documentos acá. Uno los puede ver en pantalla hoy día a través del catálogo de la biblioteca interna. No era el hijo de Gabriela. No, no, y se define prácticamente. Y los documentos están ahí, son pruebas irrefutables. Yo contra los documentos no puedo hacer nada. Soy Erika Montesinos, periodista y activista lesbo-feminista. Yo creo que a la mayoría de nosotras y nosotros nos pasó lo mismo, digamos, en el colegio que nos construyeron una Gabriela muy santificada. O sea, una Gabriela casi, digamos, virginal, podríamos decir. No, ambigua, que nunca se casó. Y ya era raro, ¿no? O que tuvo un hijo que más encima nadie sabía de dónde era el hijo. Y pensar que ese hijo casi lo criaron. Yo creo que la primera familia lesbo-maternal en Chile junto a Palma Guillén, sus asistentes, sus eternas asistentes, que en el fondo, más que sus asistentes, podría decirse que también tuvieron alguna relación con ella. Quizás la dimensión menos conocida de Gabriela Mistral, que se le asocia a la poesía, a la educación, a la mujer, es su aspecto político, geopolítico, cuestiones como la reforma agraria, parecen temas no muy mistralianos, sin embargo, son muy potentes en su visión de mundo, ¿no? Claro, bueno, la verdad es que la justicia social, la igualdad entre los sexos, la integración americana, indigenismo, piensa tú todo lo que ella hace por la independencia de Centroamérica, por los... Ella llama a apoyar a Sandino, ¿no? Exactamente. Ella fue la benemérita del ejército sandinista. O sea, ella era ella era benefactora. Entonces, ella llama a colaborar a que ayuden al ejército sandinista contra la invasión norteamericana. Claro, pero no en una mirada, en una mirada si bien de defensa, no de... no bélica, era contra la violencia. Augusto Sandino condujo la revolución y liberación de Nicaragua entre los años 1926 y 1933. Esta inofensiva ancianita de poemas infantiles como la pintamos llamó incluso abiertamente a los países de Sudamérica a apoyar la guerrilla sandinista contra la ocupación norteamericana en Nicaragua. El libro Lagar es el último libro que se publica en vida de ella y es el único libro que se publicó originalmente en Chile en el año 54, el mismo año que vino por última vez a Chile. Bueno, ese libro, hay varios poemas que tienen que ver con la guerra. Conoció muy cerca eso, sobre todo el fascismo, en los periodos que estuvo por Italia, ¿no es cierto?, y la época nazi también, donde la estremeció mucho la guerra. Es un libro de pacifismo, ¿no? Es un libro de los adioses, pero a su vez de una mirada muy trágica frente al mundo de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Mistral fue una activista desde todas sus tribunas contra todo tipo de totalitarismos. Fue crítica de la dictadura militar de Ibañez en Chile. El gobierno de Mussolini ordenó su arresto domiciliario por su oposición al fascismo italiano y sus críticas a la dictadura de Franco le valieron tener que salir de España. Gabriela hablaba de la tarántula militar para referirse a los gobiernos con bototos de cualquier color político. Ella también, algo que ahora está muy en boga, ¿cierto? Que tiene que ver con el contacto con la naturaleza, la educación relativa al medio ambiente, eran temas que ella trataba en su época y que le interesaba profundamente que los niños desarrollaran los puertos escolares. ¿Naturaleza y medio ambiente? Sí, muchas de las cosas que se están haciendo ahora ella en su época las planteó. Son temas que en ella son permanentes, pero sí, efectivamente a ella le preocupó particularmente el tema de la tierra, ella habló de reforma agraria mucho antes que se hizo la reforma agraria, ¿no? ¿Por qué? Porque ella era una mujer campesina, de alguna manera venía de un mundo rural, entonces sabía lo que era eso, sabía, estaba muy vinculada con el hacendado, con el campesino pequeño, sabía lo que era eso, ¿no? Además su relación con México, ¿no? Y eso también le dio una mirada mucho más amplia, mucho más... Y efectivamente uno encuentra en sus textos esa vocación, ¿no es cierto? de la repartición equitativa de la tierra. Mujer brava, la Gabriela, le exigió una reforma agraria al gobierno chileno para que expropiara, dividiera y entregara tierras a las familias de agricultores más pobres. El Chile angustiado de suelo no puede seguir viviendo el latifundio como amparo deliberado de un régimen bárbaro, decía. Tiene también sus ideólogos políticos o americanistas más que políticos, ¿verdad? Bolívar, Martí, Sarmiento, Sandino, son personajes héroes para Gabriela Mistral muy importantes, pero sobre todo Martí. José Martí, admirado por Gabriela, es un poeta fundamental pero también precursor de la emancipación de Latinoamérica del imperialismo yanqui, un revolucionario y prócer de la independencia de Cuba. Esconder estas dimensiones políticas, rebeldes, revolucionarias, ¿cuál es el punto? No quiso, en el fondo, adquirirse a ninguna ideología, tiró palo a la izquierda y a la derecha, tiró palo al fascismo y también al comunismo dogmático. Se hizo llamar socialista latinoamericana, hablaba de que de repente en muchos casos la mujer era la que sostenía el hogar y el marido era solo un gañán que no hacía nada. Esas son ideas muy controvertidas para una época en la que reinaba el machismo. Era demasiado para la sociedad de la época. Sí, en la época del ojismo, es decir, tú eres esto o eres esto otro y Gabriela Mistral era mucho más que esto o esto otro. Uno de los momentos más terribles de la vida de Gabriela Mistral es el suicidio de Gingino. Esto que tenemos en las manos es un documento terrible. Es la carta que ella le envía a sus amigas luego del fallecimiento pero es una carta que está fechada muy posterior. Lo que pasa es que Gabriela después del suicidio quedó enloquecida. O sea, la verdad es que tuvo muchas semanas en estado catatónico casi, ¿no? Dejó de escribir, dejó de recibir gente. Probablemente porque ella se sintió culpable de la muerte a este chico, ¿no? Hay que pensar que yo siempre he dicho que ella nunca había sentido culpa de esto. La única culpa que tuvo tal vez fue no haberle dado más atención en su momento. Pero Gingin fue un chico que recibió todo en su vida. Tuvo buen pasar, nunca le faltó nada. Fue un adolescente bastante descarriado, se arrancaba a Brasil con los amigotes, ¿no? Y se iban a tomar. Y claro, Gabriela se preocupaba por este niño adolescente que no aceptaba cabezas. Ella tenía enfrentamientos con él. Hubieron enfrentamientos serios con él. Gingin de la guerra o ser escritor. Pero este chico tempestuoso de solo 18 años, en un arranque imprevisto, puso fin a su vida con una dosis de arsénico. El 14 de agosto de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Gabriela entra a su habitación y encuentra el cuerpo de su hijo, de su yin-yin, inerte en el piso. Pide ayuda a gritos, se desgarra la garganta, pero ya es tarde. Mientras afuera el mundo se caía a pedazos, Gabriela Mistral lloraba enloquecida, sola, con su hijo muerto entre los brazos. Octubre de 1943, ya dos meses después del suicidio, mi yin murió el 14 de agosto, hace pues dos meses. Este niño no era una porción de mi vida, era ella misma, que en él empezaban y acababan mi razón de trabajar, mis alegrías y mis preocupaciones. Así, gotea de humedad la memoria mía infeliz, mi pobre memoria viva. Ella queda, ella se siente muerta, ¿no? Así es, claro. A pesar de un profundo catolicismo que la marca desde su infancia, es muy crítica con la iglesia católica por su poco compromiso con la justicia social y su propia inquietud espiritual la lleva a su vez por búsquedas impensables para la época. Hace poco conversábamos sobre este itinerario, diríamos, de nuestra Gabriela Mistral que ella tuvo desde muy temprano con el mundo, llamémoslo religioso, cristiano. Pero Gabriela Mistral después cuando ya sale de su coquimbo, de su región, diríamos, y se va al norte de Chile como maestra, como profesora y después se viene a los Andes de donde va a estar un periodo más o menos largo, allí el único periodo con más tiempo. En esa etapa encontró un lugar como de paz, de sosiego, de contemplación y esa paz o ese sosiego o esa contemplación ya lo había vislumbrado, diríamos, en ese acercamiento al llamado budismo que ella tuvo en su permanencia en Antofagasta. Tú revisas su biblioteca personal, vas a encontrar mucho, mucho material de lectura de textos orientalistas así como textos religiosos también. Más adelante se conecta con el orientalismo y eso la va marcando, ¿no? Gabriela Mistral, budista. De hecho, el yin, su sobrino, le decía a mi Buda, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estaba sentada en una posición, él salía y cuando volvía estaba igual, era igual que Buda. Este periodo o esta etapa que pasa por las lecturas del budismo, de un acercamiento también a las lecturas orientales, al mundo zen. Una es la escuela que me dejó, dice el budismo, la escuela, dice, es decir, una enseñanza, una lección, una norma de vida. La misma muerte de Yin Yin, por ejemplo, ella se consuela en qué? Se consuela en la religión, se consuela en esta oración católica, escribe oraciones a la manera de los santos, ¿no? Oración a San Francisco de Asís por Yin Yin, oración a Juan de la Cruz por Yin Yin, en fin. Es como una suerte de círculo, parte, nace con este catolicismo ortodoxo, la teosofía, el orientalismo, el budismo y termina con el catolicismo de vuelta cuando se empieza a vincular con Jacques Maritain en los últimos días de su vida. Este es un libro bastante importante en la vida literaria y religiosa de Gabriela Mistral, llamado Los Motivos de San Francisco, santo por el cual ella tuvo una gran devoción desde muy temprano. Gabriela Mistral escribió mucha poesía y mucha prosa, pero aquella prosa estuvo siempre radicada en distintas revistas y periódicos del mundo. Pero este es el único libro que ella preparó como tal. Ella agradece, dice que el primer poeta para mí es mi padre David, refiriéndose a los salmos, ¿no? Importante. Y entonces, claro, no hay todavía, diríamos, una especie de catolicidad en ella, sino que este acercamiento a lo cristiano católico va a venir muchos años después. Hacia los años finales de su vida se va a integrar la orden terciaria de San Francisco, va a vestir el hábito de San Francisco también. El 15 de noviembre de 1945, Chile y Latinoamérica miraron con estupor que el Nobel que el Nobel de Literatura sería entregado por primera vez a un latinoamericano y no solo eso, a una mujer chilena. Gabriela Mistral, dijo el locutor en Suecia. Pero Gabriela lo recibió aún con la muerte de Jin Jin rondando sobre su alma. Su cabeza daba vueltas, aún confundida, distanciada de todo, del mundo, incluso de su país. Chile, también la sentía ajena, tan lejana que no la reconoce sino hasta 1951, cuando le entrega finalmente el Premio Nacional de Literatura, seis años después del Nobel. Esta carta que estamos viendo comienza chiquitita Doris. Dejémoslo hasta ahí. En 1946, en una conferencia en la Universidad de Columbia en Nueva York, entre el público se encuentra Doris Dana, una joven escritora norteamericana bellísima de tan solo 26 años. Al conversar, las une la admiración por el escritor Thomas Mann, luego, la admiración mutua, para finalmente llegar a la convivencia a pesar de sus 30 años de diferencia. Cuando tú tuviste acceso al material que entrega Doris Atkinson, venía, tú me contabas el paquete completo de cartas entre Gabriela y Doris. Esto venía en un legajo de cartas muy pulcro todo, en una carpeta ordenada dentro de otra caja. Se notaba el cuidado amoroso del papel, de todo, o sea, al empezar a leer el material, claro, me sorprendió por el contenido, por cierto, porque todos teníamos una dimensión de Mistral muy distinta, había el mito, ¿no es cierto?, de su sexualidad y todo lo demás, cosas que por lo demás a mí nunca me afectó para nada, nunca, antes ni después, muy por el contrario, después, entendí mucho de su posición, entendí mucho de su potencia, de su figura y de su grandeza, haciendo la salvedad de que nada de lo que tuviera que ver con su vida privada o personal o sexual tendría que ver con su obra. Gabriela Mistral para nosotras, digamos, es un referente cultural hoy en día de una mujer chilena muy vapuleada, escondida e invisibilizada en el sentido, no quizás, de lo que hizo, de su premio Nobel y todo, sino de esta mujer, cierto, pensante, inteligente, de esta mujer empoderada que a mitad del siglo XX escribió cosas maravillosas, muy políticas, de mucho pensamiento, si bien, lógicamente, de acuerdo a la época, ella no estaba asumida como una mujer, digamos, lesbiana en esa época y no lo dijo nunca, más allá de eso, ella representa, digamos, ese tipo de mujer que aportó mucho a la sociedad chilena. ¡No! Unas botas de fieltro navideñas, todo lo que está en esta vitrina es de la casa que tenía en Roslyn Harbour, Gabriela y Doris. Viene de una ternura viejo tremenda. Aquí está el 10 de enero de 1957 cuando Gabriela murió. La última frase de este día donde muere Gabriela Mistral, escrita por Doris Dana de puño y letra, dice First night alone, primera noche sola. ¿Cómo reaccionó el país? En su momento fue duro porque no, una reacción muy positiva, había una mirada de Mistral un tanto de piedra como de mármol como la estatua y de verdad que, la verdad es que era una persona de carne y hueso y eso demuestra que era una persona de carne y hueso y qué mejor que eso. Y Scarpa lo dijo cuando publicó las cartas de amor que tenían antes con Manuel Magallanes Mobre. Claro que sí. O sea, podríamos decir entonces que había una bisexualidad de Gabriela, porque eso puede ser también, porque había cartas de amor con Manuel Magallanes que era un hombre casado para la época y se carteaba. Y esas se publicaron ahí y la verdad es que no hubo nunca un problema. Pero estas otras sí porque eran a una mujer. Sí, claro. Entonces se creó todo un conflicto y por cierto que, pero eso con el tiempo se fue bajando, se fue aminorando, el perfil bajó, bajó, y hoy día nadie habla del tema. Hoy día no es tema. Es enero de 1957. Gabriela agoniza en la pieza de un hospital en Nueva York. Lejos de su tierra, lejos de su monte grande, pero con Doris Dana tomada de la mano, siempre a su lado, hasta el final. Doris sobrevive a Gabriela, siendo albacea y protectora de su legado y de su memoria por 50 años. Fallece en 2006 en Estados Unidos. Aquí es donde la idea es juntarse a leer poesía, juntarse a descubrir a Gabriela. Sí, pero a mí me contaron otra cosa. A mí me dijeron que además acá venían parejas de mujeres lesbianas a darse los votos. ¿Es cierto? Es cierto. Pasa que, bueno, no solo lesbianas, parejas... Sí, LGBT, sí. Hay una cosa que a mí me preguntan de vez en cuando, ¿por qué sacar ese tema de Gabriela? Que eso es farandulero, que eso tiene que ver con su vida privada, que no tiene que ver con la gran Gabriela. Y hay una cuestión que es importante. Una de las más grandes intelectuales de Chile y Latinoamérica, primer premio Nobel, pertenecía a esta comunidad. Sí, por un lado tenemos esto de que haya tenido también que irse de Chile. En el fondo es como para poder establecer la identidad que ella quería ser. Lucila Godoy nace en Chile, pero la Gabriela Mistral, ciudadana del mundo, por fin puede desarrollarse fuera. Y eso habla de las limitaciones de nuestra sociedad y de cómo incluso con personajes tan formidables... Es duro. Claro, claro. Se hace difícil. ¿Cómo no los vamos a sentir orgullosos de tener una gran mujer que paseó el nombre de Chile a nivel mundial, que fue la primera mujer latinoamericana que lo obtiene? Entonces, para nosotros es un orgullo y todo lo que se dice, todo lo que se habla para nosotros nos duele mucho, nos da mucha pena. No nos gusta que malinterpreten las cosas o si han nacido así, a nadie nos interesa. Pero lo que tenemos que ver es el legado que nos deja la gran mujer que fue y que lo sigue haciendo según cada criterio de cada persona. A los grandes artistas como Gabriela Mistral se les reinterpreta, su obra se recodifica. De esa manera se mantienen vivos para la lectura de los tiempos. Esto es lo que hizo Florencia Lira, una profesora, compositora, mamá, que hizo un trabajo maravilloso muy desde el interior de su corazón con la obra de Gabriela Mistral. La vamos a conocer ahora. Vamos. Este es La caminante de Florencia Lira. Está muy bonito pero también me gustaría que me contaras un poco por qué La caminante. Bueno, ese título surgió por un poema que se llama La que camina y como esto había sido una propia interpretación sentí que se podía llamar La caminante. Ella se refería a sí misma también como una niña errante, recorría el mundo, casi nunca tenía un lugar específico, así que de alguna manera también conectaste con ella, ¿viste? Escuchemos algo. Esta era una rosa que bajo el rocío este era mi pecho con el hijo mío Junta sus hojitas para sostenerlo y esquiva los vientos por no desprenderlo Nuestro viaje termina hoy acá junto a los restos de Gabriela Mistral de cara a los cerros de Montegrande. Ella es el ejemplo por antonomasia de ese prócer chileno al que se le cortan las puntas indeseables, se esconden esos aspectos no permitidos, se desactiva como personaje crítico y se convierte en una representación del orden y de lo plano de nuestra sociedad cuando Gabriela Mistral es todo lo contrario. Ella era una proto-feminista crítica del Estado, crítica de la sociedad, crítica de los gobiernos y políticas, crítica, defensora del mundo indígena, defensora del mundo natural 30 años antes de que estos conceptos siquiera existieran. Ella es un ejemplo de lo que debe ser un ciudadano crítico, dialogante, reflexivo frente al orden de la sociedad. Debemos sacar a Gabriela Mistral de esa montaña de silencio en la que la hemos ocultado. Ella merece que desde acá, desde Montegrande, explote y florezca esa flor de la Gabriela multidimensional para que llene el cielo de nuestro país con conceptos e ideas que son importantes hoy para construir un mejor Chile, el Chile que ella deseaba, para nosotros y también para nuestros hijos que también fueron los de ella. Conoceremos el castigo arbitrario y abusivo a que eran sometidas las mujeres en la vergonzosa casa de recogidas en el Chile colonial del siglo XVIII. En este lugar se podían encontrar prostitutas, asesinas, mujeres infieles. ¿Habían castigos? Sí. ¿En qué consistía un castigo? ¿Un castigo a Sotes? Estamos casi en el centro de Santiago al lado del Cerro Santa Lucía junto a la Biblioteca Nacional Plena Alameda en esta plaza que ya nadie recuerda que fue testigo de una situación bien anómala sobre todo para las mujeres de este país. Es muy difícil que la gente sepa que acá hubo algo que se llamó casa de las recogidas un recinto de reclusión donde cualquier hombre podía traer a su esposa acusarla de infidelidad malas costumbres malos hábitos de no ser lo suficientemente devota de haber extraviado el camino y podía terminar sin juicio sin tribunales expuesta a tres años o más de reclusión absoluta bajo la vigilancia de religiosas. La casa de recogida debe ser uno de los episodios más oscuros de la historia de la colonia con respecto a la mujer de nuestro país. Hola, ¿ustedes saben lo que había acá en este lugar antes que fuera una plaza? Mira, yo les voy a contar una historia. Durante la colonia acá había una casa de recogida. Eso significaba que era un recinto cerrado donde si tú te portabas mal, si tú le eras infiel a tu marido o si te pillaban haciendo brujería o alguna cosa rara, sin ningún juicio te encerraban acá. Te podía encerrar tu marido, te podía encerrar tu papá y podía estar acá tres años, seis años con las monjitas aprendiendo a bordar, aprendiendo a cocinar. Seis años. ¿Qué les parece que en ese tiempo las mujeres no tuvieran derecho a un juicio y que pudieran ser encerradas porque a alguien le parecía que era lo correcto? Injusta o horrible. ¿Sí? No tener voz, a poder decidir algo. No tenías voz, no tenías voto, no tenías derecho. Ser como una cosa nomás. ¿Qué sentirías tú que un día te agarren y te digan tú engañaste a tu bololo, así que ven para acá y te vamos a encerrar y te vamos a tener tres años bordando? Sentiría impotencia porque al hombre no le harían lo mismo, solo a la mujer. Exacto. Porque siempre la han visto como el sexo débil. Sí. Sería súper bueno a lo mejor que acá hubiera algo que recordara esta situación, ¿no? O para que no vuelva a ocurrir. Sí, como en memoria a todas las mujeres que fueron sometidas a eso. ¿Qué les parece que debería haber acá? Una escultura, no sé. Una escultura podría ser algo donde se cuente la historia para recordar. Sí, como algo que yo contara como la historia. ¿Para qué? Para hacer conciencia de lo que pasó. Y ver el progreso también. Sí. O sea, nosotros no teníamos ni idea que... no me había ocurrido de sacra. Claro. Ya, con muchas gracias. Chao. Que muy bien, chao. Joaquín Toesca, el genio artífice del Palacio de la Moneda, de la imponente Catedral de Santiago y de los enormes tajamares del Mapocho, abre la puerta de su dormitorio y grita de indignación. Su propia esposa, enredada en su cama, con uno de sus discípulos, completamente desnudos. Y su decisión es inmediata. Ejerce su derecho como hombre de la casa y envía a Manuela, sin juicio mediante, a purgar su pecado en la casa de recogidas de Santiago. Lugar de reclusión construido especialmente para corregir a mujeres descarriadas o no lo suficientemente piadosas. Lo que estamos buscando ahora es una información sobre un caso en particular que tiene que ver con estas casas de recogida, estos espacios medios míticos de la colonia donde encerraban a la gente a veces sin haber cometido ningún delito en una especie de monasterio penal muy raro y descubrimos el caso de que Toesca, el arquitecto de la moneda, estaba involucrado con su esposa en un divorcio y ella terminó metida. ¿Tú sabes algo de eso y tienes información sobre ese caso? Hay cosas en el Archivo Nacional y tenemos un expediente que te va a sorprender por el contenido que es precisamente lo que estás buscando. Acceso correcto. La raja. Este es uno de los ocho depósitos que están en este edificio. Esta es la memoria del país, viejo. Y este es el caso de Toesca y su esposa. Uno de los casos de Toesca con su esposa. Él pide el divorcio en el año 1794. ¿Qué le pasó a la esposa? ¿Qué le pasó a Toesca? ¿Por qué se divorciaron? Este matrimonio siempre fue algo tormentoso. Toesca llega en el año 1780 más o menos con 37 años y ella con 17. Probablemente esto haya sido un acuerdo por temas económicos. Entendamos este documento como la última instancia. Acá Toesca se está refiriendo a un caso que él presenta en la Real Audiencia que es algo así como nuestra Corte Suprema o una Corte de Apelaciones de la época. Ilustrísimo señor, Don Juanquito Esca fue alférez graduado de ejército. Parezco ante vuestra señoría ilustrísima la mejor forma que haya lugar en derecho y digo que habiendo tenido la desgraciada suerte de encontrar el matrimonio con doña Manuela Fernández de Rebolledo natural de esta ciudad cometió esta el delito enormísimo de darme veneno en unos espárragos de cuyo efecto me libertó todopoderoso por sus altos designios y que se la formó causa criminal y recluyó en el monasterio de Agustinas en que lejos de llorar su culpa incurrió en otras de igual gravedad y mayor escándalo que obligó a pasarla a la de las claras se las traía la niñita que difícil intentar entender ese espacio oscuro que era el interior de las mujeres del siglo XVIII casi no hay cartas casi no hay testimonios sobre cuáles eran sus emociones que sentían sobre todo pensando en estas casas de recogida donde eran confinadas sin su consentimiento vamos a conversar acá en el museo colonial con la historiadora Verónica Undurraga experta en temas de género sobre todo la mujer del siglo XVIII ella nos va a ayudar a entender esta cosa insólita que eran las casas de recogida ¿qué significaba ser mujer en el siglo XVIII? aquí hay que considerar el concepto del patriarcado el patriarcado situaba al hombre como cabeza del grupo familiar y en cuanto tal tenía que proteger y controlar a los integrantes femeninos de su familia la mujer era definida jurídicamente como miserable es un concepto jurídico que implica una minoría de edad permanente como un niño como un niño o como un indio se asumía que la mujer no era un sujeto racional como lo era el hombre y por lo tanto requería de la razón masculina para realizar una serie de actos como representarse ante la justicia ella no podía manejar sus propios bienes por ejemplo no cuando estaba casada no en primer lugar el matrimonio en el siglo XVIII era una institución relacionada más bien con el aumento del patrimonio con el desarrollo de alianzas familiares sociales lo era así no necesariamente en la elite sino que también en los sectores medios y también en gran parte en los sectores populares se ha demostrado que el patrimonio de la familia aumentaba durante el matrimonio aquí nos encontramos con el concepto de honor y de honra si una mujer se vinculaba sexualmente con un hombre que no fuera su esposo eso implicaba no solo su deshonra ante la sociedad la pérdida de su honor sino también la deshonra del linaje la castidad femenina era un patrimonio era un patrimonio simbólico sumamente relevante para toda la familia no solo para la mujer oye y es cierto que Todesca la pilló con las manos en la masa según lo que cuenta Todesca en este expediente al parecer sí grité entonces a otra criada llamada Dolores y puesto en pie a la puerta del cuarto le mandé que me trajese de la cama de su ama una capa entró y salió turbada respondiéndome que ninguna había mandé la segunda vez que me pasase la que yo había visto y no pudiendo excusarlo me la trajo y el don Juan José Boicolea bajó de la cama lleno de turbación como vuestra señoría ilustrísima podrá considerar bajó de la cama y con voz trémula y expresiones mal articuladas me significó le perdonase maestro estamos hablando de los enredos amorosos del arquitecto de nuestro palacio de gobierno así es el palacio de gobierno en la catedral los tajamares un personaje muy importante de la época la planificación de la ciudad de los andes sí claro ¿y esto qué es? esto acá como un expediente esto es un expediente siempre trae documentación adjunta y esta es la prueba del adulterio todo es que en el expediente dice que logró dar con estas cartas gracias a la providencia que podemos pensar nosotros que mediante la intervención de quienes administraban estos claustros interceptó las cartas y esta es una carta de Coicolea de su amante a ella tu negro que te adora y amarás hasta la muerte fantástico ¿y cómo explicó esto la niña? o sea es que ya no resistía mucha explicación eran cartas que ella supuestamente le escribía a su madre pero que la madre se la entregaba a Coicolea el otro caso del que te quería comentar que es el de una mujer que en San Felipe se habría vestido de hombre y que por esa razón la confinaron acá en Santiago a la famosa de esta casa de recogida ¿tú tienes antecedentes de eso? porque son dos líneas las que hemos descubierto es cosa de que revisemos nuestra base de datos ¿te puedo encargar eso? hay que buscarlo hay que buscarlo ya va buena tenemos clara las conductas todo este espacio muy constreñido a los conventos o al hogar además habían otros símbolos de este control sobre la mujer por ejemplo ropas muy ajustadas hay muchos elementos del vestuario y sobre todo también del uso del cabello y en el día a día ¿cómo se expresaba este mantener la virtud mantener la honra? ¿qué conductas debía seguir la mujer diariamente? el ideal era una mujer recogida en el espacio doméstico a no ser que ella escogiera ir de monja a un convento o ser beata que era una vía intermedia porque era muy distinto ser mujer de élite ser costurera ser esposa de un peón ser viuda tenía más libertades ser pulpera por lo tanto eso se relaciona íntimamente con el estatus una mujer de élite no podía salir a la calle sola ¿y con quién tenía que salir? con una criada por lo general para ir a misa y acá hay unos ejemplos muy notables de mujeres del siglo XVII que podríamos ir a ver ¿te parece? vamos ya, vamos Centro de Santiago Cerro Santa Lucía Biblioteca Nacional Plaza Vicuña Maquena ¿pero qué había acá? antes era la plaza de San Saturnino lo que uno ahora siente que es el centro de Santiago era el chamuro extra muros pero plagados de conventos y de iglesias porque en la práctica lo que se buscaba de un convento era el retiro exacto en este lugar se construyó algo lo que ocurre aquí es que tenemos primero un espacio con estos conventos con toda esta carga simbólica religiosa y luego la construcción de la casa de recogida que ya es simplemente una novedad para el siglo ¿de qué año más o menos estamos hablando? esta casa comienza a funcionar en 1735 pero ya la idea viene de 1680 y tantos ahora a uno le suena un poquitito a campo de concentración en el fondo en este lugar se podían encontrar prostitutas asesinas mujeres infieles de distinta procedencia con distintos grados en los delitos eso era una forma de arrojadero como de mujeres que estaban en falta ¿en busca de qué? autoridad de la época específicamente la Real Audiencia decía bueno de alguna manera le ofrecemos esta oportunidad a las mujeres en lugar de castigarlas porque claro las privamos de libertad pero ¿qué le estamos entregando a cambio? estamos entregando a cambio un espacio donde puede recogerse donde puede encontrar realmente cuál es el camino de la virtud y encontrándose camino de la virtud casarse o tener una mejor vida ¿y tenía alternativa la mujer? no tenía ninguna alternativa entonces no era una oferta por eso te digo el discurso el discurso de las autoridades es que este es un mejor lugar que una cárcel en esta gran sala se exhiben pinturas de la vida de San Francisco de Asís pintadas en Cusco y nos permiten reconstruir cómo era la vida cotidiana de algunas de las mujeres en el siglo XVIII y esa pintura en particular aparecen representadas distintas mujeres y por supuesto la autoridad patriarcal encarnada en el padre esas mujeres que estaban a la izquierda se las llamaba mujeres tapadas y era una moda en la época eso de cubrirse la mitad del rostro con un velo era un gesto de coquetería no eran necesariamente bien vistas en la sociedad de la época entonces podríamos decir que esas eran unas mini transgresoras la actitud corporal de la mujer debía dar cuenta de humildad y sumisión la mirada hacia abajo el cabello simbolizaba en la cultura occidental la sexualidad la mujer tenía que andar con el cabello recogido hay varios expedientes donde se narran castigos que la comunidad aplica a las mujeres díscolas por ejemplo relaciones extramaritales y a esas mujeres se les aplicaba la disciplina de cortarle las trenzas entonces ¿cómo funcionaba esto? ¿cómo era un día en una mujer de la casa de recogido? bueno se levantaban a la prima ¿no es cierto? de las campanadas de la catedral estas mujeres tenían que ir a misa eso es la madrugada todos los días claro el capellán tenía que hacer misa todos los días es importante el capellán porque bueno otra tarea que hacen al momento de ingresar obligatoriamente es confesarse tú sabes que la confesión es uno de los elementos digamos de control social más relevante porque finalmente es una manera también de disciplinar y de conocer cuáles son todos estos pecados y la densidad de esa cabeza que están dentro de un orden donde la religión es lo que le da el sentido a la existencia por lo tanto si son devotas van a entender que si han tenido trato ilícito tienen un amante obviamente que están en falta pueden ir a la iglesia y se pueden confesar y pueden volver y reincidir pero la sociedad que está permeada absolutamente por los valores religiosos obviamente que va a hacer que esta mujer sea entendida como un peligro para la sociedad lo que tú me estás describiendo es técnicamente una especie de encierro en un instituto de readoctrinamiento se les pone como una especie de trabajo intenso de reinserción en un orden ¿habían castigos? ¿en qué consistía un castigo? ¿un castigo a azotes? ¿azotes? azotes, sí la esclava fue rapada de cabeza y genitales humillada en público y condenada a 100 azotes en la plaza de armas frente a todo Santiago cuando terminan los horribles latigazos Paula Carballo cae desvanecida por el dolor entre las risas de los concurrentes luego despierta amarrada a un asno que la arrastra por las calles hasta la casa de recogidas solo por desafiar a una mujer de mejor clase que le cobraba a golpes una deuda calva y ensangrentada comienza la última parte de su condena un año de reclusión bueno este es un plano que es similar a como estaba distribuida la casa de recogida que estaba aquí al frente aquí a pocos metros en la plaza de Cueña Maquena en el caso de la casa de recogida que es la primera la de 1735 tenía un acceso dos patios y el huerto entonces técnicamente una casa aquí ve uno de estas típicas casas como las casas de campo chilena que continúa esta reminiscencia el pasillo perimetral la casa como te decía reproduce un orden social y eso es lo que arquitectónicamente se hace lo que es notorio también un solo acceso claro un solo acceso esto es una celda de convento no es el espacio en el que vivían en la casa de recogidas pero nos puede dar una idea de la austeridad o de lo que significa un espacio conventual dormían en un dormitorio común en una sala común muy amplia bueno donde cabían los catres para 40 mujeres o 50 dependiendo de las que hubiere en ese momento ah no había intimidad alguna no 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 y había siempre una de las una de las beatas era la encargada de mantener el orden en el en esta sala de dormitorio común y era la encargada de velar porque las conversaciones entre las mujeres no fueran pecaminosas el fin era rehabilitar entre comillas a esta mujer y como se la rehabilitaba moralmente a través de la penitencia a través del ejercicio espiritual a través de los rezos a través de la oración y también a través del trabajo en cierto modo el obispo era el encargado de esta de esta institución y el obispo tenía que ir a revisar cada cierto tiempo que las llaves funcionaran que los cerrojos funcionaran evitar la fuga por los muros pero no había mucho más que el control que podían ejercer esos mecanismos y esas personas pero este sería en la práctica un plano de una casa colonial hoy venimos a hablar a la biblioteca nacional con Manuel Correa historiador una de las pocas personas que ha investigado a fondo el tema de las casas de recogida bueno esta sala tiene la colección de las transcripciones de las cartas que se enviaron al rey durante la colonia lo que vamos a revisar hoy día son dos cartas muy importantes para la historia de la casa recogida una es la del obispo hacia el rey solicitando la casa y la otra es el reclamo que las mismas recogidas hicieron al rey para expresar las injusticias de la misma casa también en Chile teníamos un encargado del encierro de mujeres ¿no? ¿cuál era ese? bueno claro el obispo Juan de Sarricolea y Olea fue el que desde un comienzo escribió al rey una y otra vez pidiendo la plata para poder construir esta casa de recogida para encerrar mujeres y tenerla escondida esta carta la escribió el obispo y es donde le explica al rey las razones por las cuales quiere que esta casa siga existiendo ¿y qué razones tenía él para esto? porque las mujeres antes de las casas de recogidas las encerraban en los monasterios y el obispo consideraba que hubiesen mujeres sueltas lo que hacía era asociar a las monjas entonces como una forma de proteger a las monjas el obispo quiere construir un lugar aparte donde estén estas mujeres sobre aquel establecimiento sobre aquel establecimiento empecé a entender y trabajar desde que entré a este obispado y me enteré de la real disposición de nuestra majestad del estado de la casa de la suma importancia de ella pasa al expresado fin que es el mismo modo para contener la malicia y liberar a los monasterios de monjas la casa tenía dos grandes fines que el edificio mismo asustara a las mujeres del resto de la ciudad para que ellas dijeran bueno no puedo hacer nada malo porque si no entro ahí al mismo tiempo que castigar y transformar a las que ya eran pecadoras sirviendo de tal freno a todas las mujeres livianas que tienen poco que hacer porque a las de adentro las hace santar la solución virtuosa en la que están y a las de afuera contiene el temor que de entrar en ella es una cárcel es totalmente una cárcel vamos un poco a la contraparte claro este es un poco el documento de venganza de estas prisioneras lo que hacen en esta carta es explicar las injusticias que viven ellas adentro de la cárcel pero en términos legales ellos ocupan este lenguaje de los hombres de la ley para poder expresar su descontento también las encarceladas de la casa de recogidas de la ciudad de Santiago de Chile representan dilatadamente la opresión intolerable la corrección y castigo según la gravedad de la culpa procediendo con igualdad en el rigor y sin distinción de lo leve o lo grave es muy justo que la culpa y los delitos tengan conversión y castigo pero en esta hayan mayor gravedad que otros y que no tengan igual en dicho castigo o sea entendemos que tenemos que estar encerradas entendemos que cometimos una tragresión ahora no hay castigos mayores que otros al minuto en que nos encierran sino que nos ponen a todas en los mismos castigos sin decirnos además cuánto tiempo vamos a estar aquí encerrados ¿cuál es el caso más ridículo al que te habéis visto enfrentado? a mí el caso que más me impactó es de la joven Toledo vive en Santiago y envía a su hija a buscar agua junto a una mulatilla una niña negra y cuando va caminando por la calle un hombre toma a la joven Toledo la mete dentro de la casa la encierra y la viola como la niña deja de ser virgen entonces ya no puede recibir dote cuando se case y entonces es una pérdida económica y la madre demanda al violador para que se case con la hija y así poder recibir la plata correspondiente a casar una hija Rita de 14 años corre llorando a los brazos de su madre golpeada y adolorida acusa entre lágrimas a un oficial de haberla arrastrado al interior de su casa y de haberla violado la madre enfurecida acude a la justicia y pone la denuncia contra el desgraciado sin embargo el juez considera que el error es de la madre por dejar a una niña pequeña circular sola por la calle y la condena a seis meses en la casa de recogidas por mala crianza el agresor en cambio es expulsado por un año de Santiago pero no pierde su libertad es tremendo imaginarse lo que hay detrás de esta de esta escritura en el fondo mujeres hacinadas en unas cárceles siendo humilladas públicamente encerradas por tiempos indefinidos bajo la voluntad de incluso de su marido o su familia ser capaz de traer desde estos documentos alucinantes que son los reales que tienen más de 200 años que lo estamos tocando y revisando es de verdad un lujo así que te quiero dar las gracias nos ha ayudado tremendas pistas para entender de mejor manera esta locura de las casas de recogidas por Manu muchas gracias hay un mail hoy día en la mañana de Pedro parece que son buenas noticias no lo sabemos pero tiene que ver con el caso de esta mujer de San Felipe que se habría vestido de hombre hay buena noticia salió humo blanco hay excelentes noticias mira los siempre fieles catálogos en papel de 42 María del Carmen Martínez vestida de hombre fantástico y podemos ver el archivo claro que sea está abajo está abajo en las catacumbas en las catacumbas del archivo así como esta caja hay alrededor de 60 mil más María Martínez estar vestida de hombre la villa de San Felipe en 28 días del mes de febrero de 1752 el señor maestro de campo don Bernardo de Echeverría corregidor justicia mayor capitán de guerra teniente de alcalde dijo que por cuanto tenía presa a María del Carmen Martínez en la sala del cabildo por haberla cogido en este valle vestida de hombre con cuya vista y atendiendo a los méritos de ella se le proveyó auto de sentencia contra la susodicha en el cual se le condena en seis meses de recogidas en la historia de Santiago a la refería para que compurgase su delito en esta casa de recogida donde las mujeres tenían que hacer introspección en San Felipe corría un rumor acerca de María del Carmen Martínez muchacha impía esa que se viste de hombre los comentarios crecen alguien finalmente la sorprende y la denuncian para condenarla a seis meses de reclusión en la casa de recogidas para que compurgase su delito sin embargo María del Carmen resultó bastante más indomable de lo esperado y al poco tiempo según la prensa de la época se fugó de la casa en compañía de otra china para vivir su libertad lejos de todos este caso es bien particular porque no es por el hecho de haber estado vestida de hombre el que se termina levantando el caso sino por el castigo que se le da a los guardias por haberla dejado escapar hay un Ventura Villarruel que aparece acá junto con otro señor no recuerdo su nombre arman una especie de revuelta y cuando el gendarme o el custodio vuelve al lugar en donde estaba apresada esta señora Martínez ya no la encuentra y se arranca ella con una china se le envió recado por el don Matías Veas y vicario de esta villa el que trajo a su notario en el que se le dice que se le suspenda la remesa de la dicha mujer por estarse para casar con Nicolás Alvarado además se iba a casar además se iba a casar o sea lo que da cuenta este expediente es como finalmente ya se escapó claro entonces imagínate esta es la historia de una mujer que estaba a punto de casarse que la descubren vestida de hombre que la mandan a Santiago a una casa a enclaustrarla logra huir y de ella no se supo más por lo menos mayor registro yo como escritor quiero que haya huido con su china y que se haya ido a Argentina y que hayan sido felices es muy impresionante estar hablando en este lugar estar parado acá en lo que vivía en el centro de Santiago entender que aquí hubo esta forma de reclusorio femenino de todo orden de distintas clases que podían estar encerradas seis meses tres años en esta especie de rehabilitación social y ocurre algo que nos pasa mucho a los chilenos no hay vestigio como que se echa abajo todo se derrumba la memoria y vamos construyendo arriba un palimpsesto eterno así es ¿queda algún vestigio urbano de la presencia de esta casa recogida acá en la zona? o sea urbano arquitectónico nada urbano podríamos decir que bueno este espacio se mantiene o sea no ha cambiado la morfología de este lugar pero hay un hito que se puso en algún minuto para recordar esta institución así que si quieres la podemos ir a ver ya pues vamos esta es la antigua calle de las recogidas le ponen pero y acá estamos a un par de cuadras nada más de la actual plaza de Ibuña Maquina donde está emplazada la casa de las recogidas y esta placa de acá de fierro recuerda que en este lugar un poco más allá estaba esa institución así que la próxima vez que anden caminando por acá miren para arriba y recuerden de qué se trataba esta casa de las recogidas que hemos estado conociendo hoy día vamos la gran batalla humana sobre todo de los últimos 300 años por la libertad de todos sus individuos por la igualdad de todos los integrantes de una comunidad y de la fraternidad entre todos ellos pasó por alto un pequeño detalle nada menos que al 50% de toda la humanidad a las mujeres y ha sido solo recientemente que hemos comenzado a salvar ese pequeño detalle la casa de las recogidas es un ejemplo de la crueldad y la esclavitud a la que podíamos tener sometido al género femenino en épocas pasadas el contexto histórico explica porque era natural que se diera de esa manera en esa época pero la historia también nos debe servir para horrorizarnos de que así haya sido es de esperar que este nuevo ímpetu que esta nueva perspectiva de género que hemos conseguido en las últimas décadas nada más no se extinga hasta alcanzar en plenitud lo que son los valores republicanos los valores de fraternidad que nos unen a todos igualdad libertad y por sobre todo fraternidad más allá de cualquier género esto fue Historia Secreta de Chile mi nombre es Jorge Baradit y nos vemos en otro capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!